¡Suscríbete al canal! Por favor, sigan las recomendaciones de nuestros amigos, no traigan de preferencia a sus niños, dejen su like, compartanlo en sus redes sociales, suscríbanse, activen la campanita y sobre todo déjenos un comentario porque es muy importante para nosotros. Este es como, podríamos decir, como otro torito, nada más que diferente, ¿no? Viene una oaxaqueña, es una oaxaqueña. Las cusulas de Oaxaca provienen con muñecas y con ellas bailan. Se le da más o menos el uso como al torito, más o menos, ¿no? Es lo mismo, nada más que el muñeca. Te voy a mostrar esto, que es lo que te acabas de ver en mi taller, que es lo que fabricamos nosotros. Y este es un terminado ya completo. ¿Cuántas piezas tiene este pacote? Contiene mil piezas, cada bolsita contiene 100 y se embolsa en 10 bolsitas para formar mil piezas. ¿Y el costo? ¿50 pesos? ¿50 pesos? Te viene saliendo 5 pesos. Si lo sumas son de 5 centavos, van a ser 5 centavos. Lo que está costando es el producto. ¿Te muestro la paloma? Esta es la otra que viste que estaban elaborando las muchachas ahí arriba. Esto ya es el terminado y contiene 100 piezas. ¿Sí? ¿Cuál precio de esta? 30 pesos. 130 pesos. Claro, pero son 100. Entonces sale 30 centavos. Bueno, mira, principalmente vendemos el ratón o la chispita, cometón, así se le conoce. Vendemos R15, que es trueno, pero es moderado. Vendemos varita de luz. Vendemos varita mini. Vendemos todo lo que es de juguetería que un niño con supervisión de un adulto puede quemar para las fiestas cuateas y para las fiestas disembrinas. Yo veo, calculo, como unos 20, 25 puestos. Yo me imaginaba un lugar con muchos puestos. Dice Lupita que no, que no puede ser eso, pero vamos de preguntones a ver qué nos cuentan los amigos cueteros. A mí el que más me gusta es la carrillera. Este es trueno. Este es trueno de pólvora negra, la verdad, tiene buen efecto. Este truena todo, eh. Truena todo, 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 todo. ¿Cuántos truendos hay ahí? Aquí debe haber como unos 500 truendos más o menos. Este es de un metro. ¿Qué cuesta la carrillera? Esta tiene un costo de 30 pesos. Es un metro. Tenemos de 5 metros y tenemos de 25 metros. ¡Órale! ¿Cómo con cuánto de presupuesto tú me recomendarías venir para que me vaya más o menos bien dotado? Mira, nosotros tenemos regalitos. Esto lo vendemos en 50 pesos. Si tú tienes un hijo y quieres llevar de todo un poquito, te vendemos estos regalitos que llevan batalla, llevan bola de humo, abeja, paloma de luz, volcán, misil, varita, ratoncito, o la muchachita. Lleva de todo un poco. Por 50 pesos, pues este sí, el niño se... Se entretiene un rato y se divierte, ¿no? Sí. Está en 40 grados. ¿Qué interesa? Ah, no trena menos. El rato es el ratón, el dichoso ratoncito, el de R15, mosaico, chiflador, ollitas, abejorritos, trabuco, varitas, más varas de estos lados, más chicas. Los chifladores, ¿no? Chiflador, de luz, trueno, obviamente para los niños. Y yo vengo como del metro Pantitlán. ¿Cómo le hago para llegar acá? Es que eres una convite a San Vicente, a Baja del Hoppe, que ya está a San Vicente y les dice su vida de vuelta y les dice su vida de vuelta y les dice su vida de vuelta. Sencísimo, sencísimo. ¿Su ganancia de ustedes es muy chiquita? Es mínima, porque acuérdate que el fabricante siempre gana mínimo y alrededor siempre gana mucho más. Claro, es que sí, sí. Nosotros vamos ganando un mínimo en producción, los químicos son muy caros. Yo siento que ustedes lo que están haciendo también es como resistir para seguir trascendiendo, ¿verdad? Sí, porque es una tradición, una costumbre, te acostumbras a vivir de tu cuerpo de trabajo. Esas son voladoras, o como tú lo quieres manejar, las puntas de Castellón más proporcionan. La corona, lo que sale volando. Ajá, exacto. ¿Esa se prende? A 50, con 10 bolsitas. ¿Y empieza? A girar, a girar y se sube muy de alta y te saca luces. ¿Y guarda color? Que ahí era lo que hablábamos de las luces de color, ¿verdad? Esas son las luces blancas, las luces rojas, ajá, las luces azules, las luces amarillas, ajá, esas vienen siendo. Si te fijas son bombas pequeñas como las de iglesia, pero en más proporción, más pequeñas. Perdón, vienen siendo bombas en 4 pulgadas, en 3 pulgadas, en 12 pulgadas. ¿Usted ha planeado como hacer un puerto diferente? Sí. Como que diga, este solo yo lo voy a fabricar. Sí, porque tú buscas la manera de generar más con tu idea y con tu cabeza. ¿Qué es el bato? Este es un invento distinto. Son huevitos. Es huevo normal, si te fijas, pero ya lleva decoración y adentro lleva luces, estrobos. El estrobo es que te flashea, las luces son rojas y verdes y convierte en blanca cuando tú metes el ratón que sale pegado, que tú metes el ratón que sale pegado, entra aquí y lo aprovechas. ¡Órale! Me sorprende porque entonces dentro de su ramo también tienen que ir evolucionando. Tienes que evolucionar si no te quedas en el camino. Tienes que aprender. Tienes que aprender. Esas de trabajo que hayas, tienes que ir y seguir aprendiendo. Estos son los toritos que utilizan en las pistas patronales. Y los queman y van corriendo. Y esta parte de aquí está aventando como si ya busca pie. Va buscando busca pie. Este gira. Y está muy padre. Hay unos que a la hora de que explotan estos, explotan bolsitas de dulces. Y los niños, ellos van corriendo buscando su bolsita de dulces. Me gusta mucho meterme al torito. Que terminas o te tiran o con tu ropa quemada. Así que cuando te vas a meter al torito, no te pongas. Se pasan. Si ustedes están pensando en hacer juegos que no tengan. Que sean mexicanos, por favor. Y que vayan aquí. Que vayan a Lomas del Chocolín. Somos 25 asociados. Somos una asociación TV. Trabajamos todo el año para ofrecerles todo lo que viene en luz. Todo lo permitido. Pues pandillas y acharera. Espero que les guste el video. Los trajimos a conocer. El Lomas de Chocolín aquí en Chimalhuacán. De verdad, visítenlo. Vengan, hagan sus compras. Sigan las recomendaciones que nos dieron nuestros amigos. Dejen su like. Compártanlo en sus redes sociales. Suscríbanse. Activen la campanita. Y sobre todo, déjenos un comentario. Porque es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. Dejen su like.